Esta mañana un militante del PAN deseoso de que se construya un pozo en el terreno de su hermana, acompañado y orquestado por regidores panistas, realizaron un bloqueo en la calle Andrés Delgado poniendo por delante a habitantes de la comunidad de Los Locos sin ver más allá de sus intereses políticos y económicos. El director de Desarrollo Social y Bienestar, el ingeniero Alejandro Meneses Molina, se encontraba en un recorrido en la citada comunidad cuando le notificaron que habitantes de Los Locos se encontraban en las inmediaciones de la presidencia municipal de Salamanca, solicitando su presencia. Según el servidor público, en primera instancia la construcción del pozo se iba a realizar en un terreno, pero desafortunadamente a última hora la propietaria se echó para atrás, por lo que tuvieron que buscar una nueva opción, misma que actualmente está en un proceso muy avanzado. El que dijo primero que sí y que estaba de acuerdo que fuera en su predio, pues tenía que hacer una donación o un comodato a favor de la presidencia municipal para continuar con el trámite del permiso de perforación. Los inicios accedieron, incluso se dieron el permiso de división y el permiso de división por parte de la presidencia municipal. Y cuando mandamos un convenio, un escrito donde se comprometía la dueña a firmar para que fuera parte o se conviniera que fuera parte del propiedad común, ese terreno dijo que no lo iba a firmar. Se negó a firmarlo y dijo que para cualquier trámite. Con esto nos dirigiéramos con una persona que ni siquiera es de esa comunidad. Cuando lo vimos aquí con mis autoridades municipales me dijeron qué solución, no podemos dejar a esa gente así nada más colgados de que ya no quiso firmar la primera persona. Le dije, pues hay otros dos puntos. Me indicaron, acude con el del siguiente punto y por favor, acuerda, trata de que acceda para que sea ahí el post. La plantaría, aquí llegué, aquí llegué para hacer, para atender su solicitud. Me llamaron mis autoridades, el señor secretario del ayuntamiento y el señor presidente. Oye, no estamos en la ciudad, puedes atender, con gusto, domino el tema, lo conozco, tengo, de hecho lo estoy yo llevando personalmente este trámite desde hace más de tres semanas. El militante pensó que era buena idea no esperar la llegada del director a la presidencia municipal y expuso a mujeres y hombres adultos mayores presionando y cerrando una de las calles principales del centro histórico de Salamanca. Esta situación fue apoyada por los regidores de Acción Nacional, Mayra Gutiérrez, Guadalupe Redondo e Iván Casillas, quienes desde la banqueta, sin despeinarse y con una sonrisa en la cara, presenciaban la bochornosa situación, convirtiendo este tema en uno político. Tras aceptar en diversas ocasiones el manifestante no ser en primera instancia perteneciente a la comunidad y en segunda instancia ser su hermana la dueña del predio que según el manifestante no tiene ningún interés en que se construya en este punto. Alega que él, por buena voluntad, se encuentra asesorando a los integrantes del rancho. Estas manifestaciones llegan un poco fuera de tiempo, pues este proyecto ya va avanzado con el predio de otros propietarios que sí desearon apoyar a Salamanca y a sus vecinos. Al verse incómodo por algunas preguntas de los medios de comunicación, prefirió tomar una postura agresiva y a la defensiva. Informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona. Gracias. 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 Gracias.